Ya tenemos la final de la Supercopa, el clásico Barcelona ha sufrido igual que Real Madrid, pero pasa en los penaltis. También tuvimos el debut de Joe Felix con el equipo de Chelsea, pero de todas maneras el equipo Blue ha terminado perdiendo este encuentro. Nuevo fichaje confirmado en Inglaterra, esta cantidad es la que ha pagado Wolverhampton por este futbolista de Atlético de Madrid y amigos estas son algunas de las noticias que veremos en este video. Sin más dilación, comencemos con toda la información. Se disputaron las semifinales por la Supercopa y ahora Betis contra Barcelona terminó 2x2 en el tiempo regular, donde marcaron Robert Lewandowski, el gran goleador blaugrana, y Nabil Fekir al 77, seguido de tantos de Ansu Fati al 93 y Loren Morón al minuto 101. Bueno, pues ya en la tanda de los penaltis Barcelona ganaría, esto debido a que fallaron Juanmi y William Carvalho. Pues de esta manera los blaugranas avanzan a la final de la Supercopa en contra de Real Madrid, un partido bastante interesante, un superclásico que tendremos y que nos regalará este 2023. En Inglaterra teníamos el encuentro de Chelsea en contra de Fulham. El debut de Joao Félix ya pudo ser inscrito y de hecho fue expulsado en este partido. Los tantos primero lo hizo William, el exfutbolista de Chelsea, al 25. Luego Khalidou Koulibaly pondría al 47 su tanto. Joao Félix saldría expulsado al 58, después Carlos Vinicius marcaría al 73 y con esto el equipo de Fulham ha sacado estos tres puntos. La verdad es que para Chelsea las cosas no pintan nada bien, llega su nuevo fichaje, lo expulsan y las cosas van de mal en peor. Así se ven las posiciones en Inglaterra. Y en Inglaterra también se confirma un nuevo fichaje. Al parecer todo está hecho y lo aseguró Fabricio Romano. El Manchester United ha llegado a un acuerdo de 3 millones de euros con Besiktas por el préstamo de Wood Weigorts, confirmado así al 100%. El futbolista es el famoso al que Leo Messi le hablaba y le decía que miras bobo en la Copa del Mundo. Bueno pues de esta manera está todo cerrado y al parecer en los próximos días o en las próximas horas será totalmente presentado como su nuevo refuerzo hasta final de temporada. Veremos qué pasa y qué tal le va. Más información en Inglaterra y ahora un nuevo fichaje bastante interesante. El futbolista Mateus Cunha ya es de Wolverhampton. Así lo han asegurado esta mañana desde España y también desde Inglaterra. El futbolista de 23 años brasileño que se encontraba en Atlético de Madrid dejará una cantidad muy jugosa. 50 millones de euros y Wolverhampton así de esta manera se hará con los servicios 100% definitivos de este futbolista. La verdad es que es un refuerzo que ha costado bastante y es sin duda uno de los más costosos en la historia de este club y así lo confirman. Ya tenemos a los nominados para el premio de Best en 2023 y la verdad es que han llamado la atención bastantes nombres. Así lo hizo 100% oficial la FIFA y entre los nombres nominados a este premio de Best el cual le perteneció a Robert Lewandowski el último están Julián Álvarez, Judy Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Adjerraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Leo Messi, Luka Modic, Neymar, Salah y Vinicius Jr. Esta es la lista definitiva y las votaciones estarán abiertas para ver quién se lleva el de Best de 2023. Las negociaciones están en curso. Eden Hazard podría cambiar de equipo en este mercado de invierno y podría llegar ni más ni menos que con un viejo conocido, Rudy, el que en su momento ya lo dirigió en el equipo de Lille y al parecer las cosas están avanzando. Actualmente es director técnico de Al Nasser donde se encuentra Cristiano Ronaldo y están en negociaciones con Real Madrid para hacerse con los servicios del belga y que Hazard juegue junto al bicho. Bueno pues al parecer esto se podría dar en este mismo mes de enero. El futbolista la verdad es que ha sido toda una decepción y dejarlo salir es una prioridad para el equipo merengue. Bueno amigos así concluimos con este video este repaso por las noticias más importantes de el día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba. Muy importante también suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.